Empezamos con el podcast 3 de Vida Natural Animal. He estado hablando con Marce Jiménez. Soy veterinaria natural y me enfoco siempre a divulgar y difundir la presencia de las terapias naturales de nuestros compañeros animales. Cuantas más especies, mejor. Hoy quería hablaros un poco de distintos problemas que a veces no pensamos. ¿Es normal? ¿No es normal que esté así? Por ejemplo, ahora viene a final de mes el tema de San Juan en Cataluña y a partir de ahí todo el verano habrá verbenas que seguramente, si todo va bien y crucemos los dedos, las personas lo celebrarán. Pero hay una manera de celebrarlo que a muchas personas y a muchos seres que no son personas como perros, gatos y otras especies, pues realmente les aterroriza. Que es utilizar los fuegos artificiales. Entonces, muchas personas dicen, bueno, pues cuando hay fuegos artificiales o tormenta, pues pasa miedo y ya está. ¿No? Y es normal. Entonces, no es normal que nuestro compañero animal esté pasándolo mal en esos momentos. Y es menos normal aún si tú te pones en su piel pensando que tú tienes dos años o tres años y solamente oyes que ruidos de una manera que te asusta absolutamente y nadie te está ayudando. Bueno, ya pasará. Entonces, cuando tú ves a un niño de dos años o de tres años que lo pasa mal por unos fuegos artificiales, pues lo normal es ir y acompañarlo, estar con él, ayudarlo, ¿no? Y que poquito a poco también buscar maneras para que acabe comprendiendo que eso no daña, ¿no? En los animales esto no es así. Nosotros no le podemos ir explicando que eso no daña. Primeramente, porque también se puede encontrar que los niños en la calle te dan un petardo y realmente sí daña, ¿no? A un gato, a un perro que esté por la calle. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? El tener animales con miedo, vivir con animales con miedo, no es normal y nos podemos ayudar. Igual que nos ayudamos a nosotros. Cuando nosotros no nos encontramos bien o algo realmente nos supone un problema para la convivencia con los demás humanos, pues buscamos soluciones. O bien leemos sobre el tema, ¿no? Y intentamos implementar nuevos hábitos. O bien nos vamos a alguna formación para aprender a gestionar nuestras emociones o bien vamos a un profesional que nos ayude a gestionar nuestras emociones o bien, pues eso, ¿no? Nos informamos a través de nuestras amistades y profesionales que nos ayuden a mejorar a nivel de nuestro cuerpo que también sea un buen apoyo a la hora de que cuando nuestras emociones, nuestras emociones tiemblan, pues que nuestro cuerpo tampoco temble como las emociones, ¿no? Sino que sea un pilar donde sostenernos. En nuestros perros y en nuestros gatos, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando hay mal humor, incluso mal humor constante, no es normal. Ni en perros ni en gatos. Si te pones en nuestra piel y siempre decimos no humanicemos, pero si un animal siempre está erizado o bufando, si es un gato, y nunca está tranquilo, que no lo ves tranquilo de buenas contigo, pues algo le pasa. Un perro que siempre en la calle está abalanzándose a los demás, sean humanos o sean perros, tampoco es normal. Entonces todas estas cuestiones que muchas personas lo viven como una normalidad tenemos que empezar a pensar que quizás eso a nivel del cuerpo también le está afectando y viceversa a lo mejor hay algo en su cuerpo que está haciendo que no le sea fácil gestionar sus emociones y que esté así de activado o intenso en cuanto a miedos o en cuanto a estrés, ansiedad, mal humor o agresividad entonces por eso yo considero que es tan importante que en las casas y también en los lugares donde se trabaja con perros y con gatos haya conocimiento acerca de cómo ayudar a un animal a gestionar sus emociones y también haya conocimiento de cómo ayudarlo a eso pero a través de la alimentación y a través de suplementación natural. Un primer paso puede ser a través de suplementación natural con fitoterapia etcétera pero un paso que sería muy de base muy proporcionarle una buena base al animal sería asegurarnos que lo que está entrando en ese organismo a nivel oral en esa en esa digestión es un apoyo para su salud y no es algo que va en contra de su salud emocional. Entonces por eso en el sorteo de esta semana hemos puesto dos cursos que creo que son los dos pilares de esto de considerar que nuestro compañero tenga una base, pueda estar bien que quizás si está intenso emocionalmente esas emociones no acaben repercutiendo sobre su cuerpo si están manifestándose de manera crónica, el miedo crónico se manifestará en el cuerpo, la ansiedad crónica se manifestará en el cuerpo, la hiperactividad crónica se manifestará en el cuerpo, el mal humor crónico se manifestará en el cuerpo. Eso por un lado y entonces por eso creo que es importante que todas las personas seamos profesionales o seamos amantes de perros y gatos podríamos aprender a utilizar alguna herramienta. Yo enseño para que todo el mundo las pueda aprender EFT y flores de Bach en el sorteo creo que es guay que podáis aprender flores de Bach. Entonces por eso lo hemos puesto. Es una herramienta que nos ayuda a gestionar esa emoción que no es normal como os estaba diciendo antes y que ya desde solamente ese problema entre comillas pequeño que solo entre comillas también solo es emocional se pueda llegar a convertir en un aprendizaje y el animal aprenda a reaccionar de otra manera a las situaciones de una manera más evolucionada, más madura emocionalmente y que por ejemplo ese miedo ya no sea un miedo tal sino que sea una comprensión de esta situación me incomoda, qué puedo hacer frente a esto, que ya no sea solo un pánico con el cual no puedo reaccionar porque solo estoy en huida o en lucha. A través de las flores de Bach el animal, si son las adecuadas, va aprendiendo a gestionar las situaciones de manera que consiga finalmente decir bueno, puedo salir de aquí o puedo vivir esto de otra manera. En cuanto a las intensidades emocionales tipo me abalanzo a los demás y tipo qué mal humor tengo, también es importantísimo y en miedos también el apoyo del educador canino o educadora canina, pero también es súper importante que nosotros comprendamos qué está pasando y que nosotros nos convirtamos en un apoyo para nuestro compañero que convive con nosotros. Entonces, está muy bien y es necesario tener un apoyo profesional, si en el caso de problemas de comportamiento el educador o el etólogo, en el caso de problemas físicos quizás causados por un estrés el veterinario, pero a la vez no debemos dejar todas las riendas a esa persona que a lo mejor lo ve una vez en semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Debemos nosotros ser el compañero que realmente acompaña a ese animal y en el curso de flores de vaca es lo que os enseño tanto a vosotros, los que vivís con animales, a ser buenos compañeros y a responsabilizaros bien y saber qué hacer frente a todos estos sucesos que para ti pueden ser algo que es normal, pero que no es normal tener miedo, no es normal que haya problemas constantes en el paseo, no es normal que hayan disputas constantes en casa con tu gato, no es normal que tu perro o tu gato tenga pica y se coma las mantas o los jerseys, no es normal, ¿vale? Entonces, por ahí hay que ser un equipo con el profesional que lo esté llevando y cuanto más aprendas tú sobre el tema, mucho mejor será tu vínculo y por lo tanto la convivencia con tu animal. Si eres educadora, también es mucho más potente que tú le puedas transmitir este mensaje que yo estoy transmitiendo ahora, porque estarás ya en la casa, estarás ya dentro de esa familia y será mucho más directo el hecho de que la persona comprenda su papel en el problema, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que una educadora canina viene, cada vez sois más al curso de Flores de Vag para Animales, pues para mí es un regalo, porque es, como siempre os digo, es poner una semilla que además pone semillas después en las casas, en los refugios, las protectoras, en distintos núcleos donde haya animales, ¿no? Educadoras caninas, educadoras felinas, sois clave a la hora de transmitir este mensaje. Y también hay muchísimos veterinarios cada vez más, sobre todo los que estáis ya completamente enfocados a las terapias naturales, los que ya tenéis claro que la parte emocional del animal es importante y los que ya tenéis claro que tenéis que aprender, tenéis que tener herramientas para saber transmitir el mensaje, ¿no?, de poder apoyar a ese humano que por un lado está haciéndoos caso y está siguiendo unas instrucciones súper interesantes que les estáis proporcionando a nivel natural o a nivel integrativo, pero a la vez es importante también el hecho de que hablando, que siempre nos toca mucho hablar, ¿no?, a los veterinarios, pues consigamos introducir el mensaje en esa familia o en ese núcleo con el que trabajamos para que los animales no disparen sus emociones y finalmente acaben sus cuerpos también afectados. Para ir concluyendo, la segunda parte del sorteo es el curso de suplementos naturales para animales y tiene esta lógica, ¿no?, que cuando un animal está en un estado crónico, anómalo, emocional, como os decía antes, como siempre saco el palabra por psico-neuro-inmuno-endocrinología, si estamos en un estado crónico disonante, vamos a mantener el cuerpo durante demasiado tiempo en un estado quizás de estrés que llega un momento en que acaba afectando a determinados tejidos según la emocionalidad que está disparada. Cuando los tejidos ya están afectados, también tenemos el camino inverso. Yo ahora os decía, mirad, si gestionamos las emociones, podemos ayudar a que el animal esté saludable y que su equilibrio emocional sea mejor y, por ende, la verdad, el animal puede madurar en una vida normal y plena junto a ti. Al revés también es así. Si nosotros detectamos que nuestro animal tiene una enfermedad crónica, unos síntomas que son incómodos crónicos de tipo se rasca o siempre tiene conjuntivitis o siempre tiene otitis, hay que rascar un poco más en el problema porque en lo profundo de ese problema tenemos un origen que quizás podemos tocar a nivel emocional. Muchas veces no la detectamos y nos quedamos en la superficie y muchas veces entonces reaparece y reaparece y reaparece ese problema digestivo, ese problema en piel, ese problema a nivel de canal auditivo, ese problema ocular. Pero si realmente bajamos un nivel en lo que es la bioquímica del cuerpo y buscamos qué está pasando en ese cuerpo y detectamos que ese cuerpo, además de estar enfermo en ese determinado tejido, determinamos también que hay un estrés constante desde hace un mogollón de tiempo, ahí podemos ayudar a nuestro animal con alimentación. Y si podemos comprender el encaje, el engranaje de cómo es que lo que come mi animal acaba ayudando a su problema físico y a la vez también acaba ayudando a su problema emocional que yo lo tenía como normal. No, mi animal siempre tiene diarreas y además es miedoso, pero bueno, vamos pasando. Puede vivir mejor ese animal. Entonces, si llegas a comprender que hay un engranaje y si buscas sobre el segundo cerebro pues podrás ver un poco la conexión entre las emociones de tu compañero animal y las tuyas y el digestivo, en esta dirección las emociones afectan al digestivo y al revés, lo que come afecta a las emociones de tu animal, ahí entras en una comprensión que empiezas a descubrir la importancia de darle una buena nutrición a tu animal. Y en el sorteo quisimos introducir este regalo, este curso que se sortea, que es el curso de suplementos naturales, porque en él, mediante la explicación de varios suplementos, también os introduzco en el tema de esta conexión. A la vez, también hablo a fondo muy profundamente sobre uno de los suplementos que más apoya a la mejora de la hiperpermeabilidad intestinal, o sea, la mejora de ese digestivo que a lo mejor no está funcionando de manera óptima, pero que si lo vamos ayudando, lo vamos ayudando a que cada vez esté mejor y vamos introduciendo cada vez mejores alimentos, ya no será un digestivo desequilibrado y ese digestivo desequilibrado ya no desequilibrará a mi sistema nervioso central o al sistema nervioso central de mi perro. Entonces, a través de la historia o la historieta o el conocer a fondo cómo funciona la aloe vera en el cuerpo de nuestros compañeros y en el nuestro, empiezas a comprender qué importante es que el digestivo esté bien en tu animal, tanto a nivel físico, en cuanto a prevenir enfermedades, como a nivel emocional, en cuanto a prevenir emociones disonantes. Una vez tú empiezas a comprender qué importante es el digestivo, también tienes un monográfico que te habla de las alergias, pero como tú ya entiendes que, wow, quizás es mejor introducir algunos suplementos que ayuden a determinado tejido, en este caso la piel, pues en el monográfico de alergias dentro del curso de suplementos, ahí ya que primero te ha empoderado con el conocimiento de un poquito del cuerpo del animal, pues también conoces un poco el mecanismo de qué está pasando cuando hay alergias de esas tan pesadas, que casi, lo que os decía al principio del podcast, que casi normalizamos. No es normal que nuestro animal se esté rascando constantemente. Y a veces es por estrés y a veces es porque hay un problema subyacente físico. Entonces, en el capítulo dentro del curso de suplementos naturales de alergias, os pongo luz tanto a los educadores como a los veterinarios, como a las personas que vivís con perros y gatos, por si por ahí podéis tomar conocimiento y ayudar un poquito más a vuestros animales. Y finalmente, en el curso de suplementos, pues tenéis una comprensión general de qué interesante sería que vuestro animal realmente comiese, otra vez, repitiendo palabras, comida real. Entonces, para mí es un regalo abriros estas puertas y como estamos en una semana de celebración, pues he querido poner no solo un curso, el curso de flores de vaca en el sorteo, sino dos unidades del curso de suplementos naturales, ¿no? Porque considero que son dos pilares que os abren puertas a, uno, ser mejores en cuanto a compañeros, ¿no? Con vuestro perro, con vuestro gato. Sentiros, ¡guau! Soy más útil, ¿no? Con mi compi. Igual que nos preocupamos cada vez más por nuestra nutrición, qué comemos, pues aquí también arrojamos luz en qué comen ellos, ¿no? Y también, igual que cada vez más nos ocupamos de nuestro bienestar emocional, pues a través del curso de flores pones luz en cuanto a su bienestar emocional, ¿no? Entonces, bueno, esta celebración quiere unir el bienestar en uno y creo que os toque lo que os toque y a quien le toque, pues está ayudando muchísimo a su animal, ya sea que te toque el curso de flores, ya sea que te toque el curso de suplementos. Entonces, hoy, a través de la historia del sorteo, os he querido hablar un poco más de qué importante es que nos fijemos en síntomas constantes de nuestros animales, ya sean emocionales o físicos. Gracias, chicas, por todos los comentarios que estáis haciendo. Y también es importante, creo que, la transmisión aquí del mensaje de qué interesante es, ¿no? Que cuidemos en las dos direcciones, las emociones y lo que comemos. Y por lo tanto, que cuidemos en las dos direcciones qué emociones viven nuestros animales y les ayudemos a gestionarlas por todas las maneras que tengamos posibles. Y la parte digestiva de nuestro animal. Y ayudemos a través del digestivo a que nuestro animal esté mejor. Entonces, espero que os haya servido este podcast y que, si cabe, ¿no? A lo mejor ya teníais consciencia de ello, pero sí cabe que hayáis tomado un poquito más de consciencia de qué interesante es este eje entre las emociones y lo que comen nuestros perros y nuestros gatos. Tan importante hoy día que empieza a haber una fuerza muy potente de realidad, de transmitiros incluso desde el colectivo veterinario, un pequeño colectivo veterinario, que es muy importante que coman comida real los perros y los gatos. Pero a la vez también, gracias a vosotros, a la presión social que también está haciendo ver que las industrias tienen que ponerse las pilas. Y creo que cada vez somos más los que, tanto a nivel profesional como a nivel consumidor, estamos viendo que la comida real le pasa por delante absolutamente a todo lo que sea fast food. Y me estoy refiriendo a fast food, a los piensos, sobre todo los piensos mal formulados. Entonces, bueno, por ahí espero que os haya sido útil, que os haya dado fuerza a los que ya sabíais todo esto para, oye, vamos a hablar más abiertamente de esto con nuestros compañeros de excursiones, de parque, etcétera. Y que a quien le toque los cursos, a las tres personas que les van a tocar los cursos, pues que las tres personas lo disfruten mucho. El sorteo será el día 6 y espero que, bueno, que sigamos con la celebración esta semana. Cierro aquí el podcast. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.